El Sindicato Único de Trabajadores de la Salud del Estado Trujillo quiero hacer esta denuncia porque primera vez en la historia que se ve que para poderse hacer una radiojeque o para poderse hacer un examen de laboratorio tiene que pasar por ejemplo la jefe de recursos humanos que realmente pues no tiene ni pie de cabeza esta locura donde realmente pues un trabajador que es trabajador de la salud o también los pacientes de las calles, de la comunidad tiene que pasar para la secretatura personal con el récisco de la radiojeque o de laboratorio para que esta doctora, la doctora Carmen Cardoso le firme la orden para que se la realice en el área entonces quiere decir que no existe jefe de servicio no existe el jefe de servicio de radiojeque no existe el jefe de servicio de laboratorio entonces nosotros hacemos esta denuncia para que de una vez por todas pues el gobierno regional o la presidenta del Fundo de Salud ponga ya un paradito a estas enredades que están pasando ¿Esta modalidad es ahora sí o esto...? No, esto nunca había sucedido porque yo tengo entendido que el jefe de recursos humanos es el encargado de nómina encargado de personal encargado que si, fíjate, aquí hay una gran cantidad de falta de personal tiene que estar encargada más bien de buscar recursos para la institución hospitalaria que es un hospital sentinela lo que hace realmente más bien escorrer aquí hay una gran cantidad de fallas por los mismos problemas que vienen sucediendo al atropello al trabajador donde se han ido cantidades de médicos, cantidades de enfermeros por el acoso